Música Los constantes cúmulos de aguas negras que se pueden vislumbrar en las calles del sector producto de unos trabajos a medio terminar de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán mantienen preocupados a los moradores de La Piña ya que en el lugar se han registrado decenas de casos de dengue tomando en cuenta también que esta es una de las partes más vulnerables de la ciudad Los lugareños indicaron que el lugar está lleno de plagas y malezas lo que ha provocado que algunos residentes se trasladen hacia otros sectores dejando sus casas abandonadas Ahora mismo esto está aquí, es un azote, todos los muchachitos aquí están todos en el hospital ahora mismo El mundo nos han dejado nulos, los mosquitos, el dengue, los muchachitos que son enfermitos muriéndose porque se han ido y nos han dejado impunes Yo quiero que a Corazán, que si ellos tienen la mayor breve, que nos venga a ayudar a salir de ese problema El sector La Piña en la comunidad de Cienfuegos cuenta con cientos de niños los cuales están expuestos a decenas de enfermedades producto de la contaminación que a diario se registra en esa zona Noticias 55 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 Noticias 55